Te adoraba Y aunque tu mano nunca tome Te adoraba En mi tu cuerpo y cariches tu amor como yo te adoraba Lo sé Nunca volverás Cuando yo a la escuela fui Caminaba siempre junto a ti Esos días tan felices Los recuerdo bien Luego de aquel ayer Retenía su ser mi mujer Pero el tiempo al pasar No siento cambiar Te adoraba Y aunque tu mano nunca tome Te adoraba En mis ojos nunca dices tu amor como yo te adoraba Lo sé Lo sé Y nunca volverás Luego a la ciudad me fui Esperanza de subir y triunfar Trabajando y luchando Lo logré al fin Aunque el tiempo ya pasó Aunque el tiempo ya pasó Un recuerdo en mi corazón Esa mi ilusión De aquellos días de ayer Trabajando y luchando y luchando Trabajando y luchando y luchando y luchando Y aunque tu mano nunca tome Te adoraba Te adoraba En mis ojos nunca dices tu amor como yo te adoraba Lo sé Lo sé Tú nunca volverás Te adoraba Y aunque tu mano nunca tome Te adoraba Te adoraba Ya quedó esta bonita melodía De la banda ya de Una banda de Monterrey Se llama Machos Pero no es la banda Machos Es el que De allá de Guadalajara No, este es de Monterrey Para todos ustedes Mis ojos te adoraban